Bienvenidos a una Sauna de Confort Indigestivo con la actualidad en temas de nuestro interés Sauna de Confort Comodidad auditiva, sin presiones Con Adrián Palma Hay personas, a veces amistades, que no aportan nada bueno a nuestras vidas Personas que solo saben criticar y ver lo malo en los demás Esas son personas llenas de rabia, rencor y envidia No nos conviene estar junto a personas así Debemos buscar nuestra felicidad, ver la vida de forma positiva Y si pasamos tiempo con estas personas, nos acabarán contagiando y amargando Yo decido ser feliz, tener amistades que aporten a mi vida y no que me estén restando ¿Y tú? ¿Qué escoges? Cuando alguien te ofrece algo que no quieres, ¿lo recibes? Claro que no, no tienes por qué recibirlo Igualmente, cuando una persona se acerca a ti, llena de rabia, envidia y rencores Te está diciendo que la aceptes con todas esas cargas que lleva No la aceptes en tu vida, ¿para qué? Para ser triste a tu vida también Y si te pregunta por qué te alejas de ella, se lo dices con palabras muy claras Tú me haces mal, no aportas nada a mi vida Es más, me quitas mi paz y mi bienestar Si acepto pasar tiempo contigo, me acabaré contagiando por tu forma de ser Y de ver todo con tanta envidia y rencor Eso no me hace ningún bien, por lo que sintiéndolo mucho, prefiero alejarme La envidia nunca es sana, el rencor solo engendra más rencor Yo tengo carencias, no soy perfecto y seguramente encuentres muchos fallos en mí Pero quiero ser una persona feliz, disfrutar de la vida Ver el mundo con buenos ojos y eso junto a ti nunca sería posible Todos tenemos la opción de elegir si vivir amargadamente o intentando ser felices Podemos pasar por momentos de rabia, rencor y envidia Pero esas emociones no deben albergarse en nuestro interior de forma permanente Deben ser solo pasajeras y deben quedar atrás Es necesario que controlemos esas emociones negativas y todo lo que llevamos en nuestro interior Si te reconoces como una persona negativa, que siempre ve problemas en todo Y sientes que todos están siempre en tu contra Intenta calmarte Una vez que lo logres podrás ver las cosas con mayor objetividad Hacerte cargo de tus emociones y no enojarte con las personas que en su momento se alejaron de ti Tú al igual que yo, somos dueños de nuestros actos Hemos tomado decisiones que nos han llevado a donde estamos y a ver las cosas como las vemos Hay que asumir que las decisiones tienen consecuencias sobre tu vida y tu visión de la vida Todo puede cambiar, pero depende de ti y no de los demás Tú puedes escoger salir de esa amargura que no te deja ver la luz del sol La decisión es tuya Nuestra libertad es tan grande como grandes somos los seres humanos Y por lo tanto ya sabes que todo está en tus manos Trata de vivir contento y feliz Que tu luz te ilumine en tus días oscuros Eso solo tú puedes hacerlo Zona de reflexión En este momento, ¿estás escribiendo la historia de tu vida? ¿O estás permitiendo que las demás personas y circunstancias lo hagan por ti? ¿O quizás el día de hoy estás haciendo algo que tu familia quiere que hagas pero tú realmente no? ¿No te gusta tu empleo? Quizás escogiste ese empleo que tienes o quieres tener Porque sabes que sin ello estás perdido económicamente Crees que no tienes alternativa como piensan la gran mayoría de las personas Vives al día de pago en pago El ciclo es muy conocido por todos Recibes tu paga mensual Pagas las deudas Haces tus compras Y quedas sin nada antes de que termine el mes Y en adelante ¿A apretarse el cinturón? ¿Podría haber algo peor? ¿Te sientes obligado a hacer cosas que no quieres? ¿Estás dedicándole tu tiempo a actividades que sencillamente no te representan ningún beneficio Y extraen de ti grandes esfuerzos? Liderar tu vida no es fácil Implica liberarte a ti mismo Desde diversos puntos de vista Esa libertad puede inicialmente lucir dolorosa y aterrorizante Y esta es la principal razón por la cual tan pocas personas la buscan Finalmente es mucho más fácil aceptar lo que diga la sociedad Y seguir los parámetros y paradigmas impuestos Que crear los propios y moldear una vida que valga la pena Pero tal vez tú eres de esos pocos que quieren vivir verdaderamente bien Y alcanzar la felicidad Así que vamos con algunas reglas valiosas que debes tener en cuenta La regla número uno Nunca permitas que otros dictaminen los términos de tu vida Ni tus padres, ni tu esposa, ni tus hijos Liderar tu vida significa que puedes escuchar a las demás personas Pero el control de tus decisiones las tomas tú El saber si continuar o no con la relación Si estudiar o no la universidad O esa carrera Y si almorzar o simplemente comer frutas Depende enteramente de ti y no de los demás Así tengas dudas sobre qué hacer con tu vida No le permitas a otros que decidan por ti Regla número dos No te permitas ser encadenado al consumismo Esta es quizás una de las menos preocupantes Sin embargo hay personas que no tienen tranquilidad ni libertad en la vida Justamente por estar atados al consumismo moderno En tu camino al éxito y el crecimiento personal Las cosas son fundamentales Necesitarás comprar cosas para satisfacer tus deseos Y llevar a cabo tus sueños Pero recuerda que esas cosas justamente son un medio Y no un fin Regla número tres Domina el dinero Y que este no te domine a ti El dinero es un recurso que puede ser aplicado Para generarte un gran estilo de vida Satisfacer tus deseos y necesidades Y brindarte la tranquilidad y la plenitud que tú necesitas Pero si te fijas bien Como hemos dicho esto es solo un recurso No significa que el dinero en sí mismo Te dé todo eso Significa que es un recurso mediante el cual puedes lograr esas cosas Si no estás consciente de esto El dinero terminará por domarte a ti Y hay muchos ejemplos de que el dinero no es un buen amo Regla número cuatro En las relaciones tú vas primero Sabes que la gran mayoría de las personas no soportan estar solteras Por lo regular cuando alguien termina una relación En poco tiempo inicia otra ¿Por qué? Porque sencillamente ponen mucho enfoque en la satisfacción que les brinda la otra persona Y no consideran que la felicidad es un estado mental que viene desde adentro Sin un soporte emocional y posiblemente financiero No pueden sobrevivir Regla número cinco Nunca tercerices tus pensamientos Un viejo adagio dice Puedes dividir la comida entre varios hombres Pero cada uno deberá digerirla individualmente Liderar tu vida y hacer que valga la pena Implica tener tus propias creencias Nunca aceptar lo que te digan los demás Hasta que sus palabras pasen por un análisis absolutamente racional Y aterrizado sobre lo que podrían significar en tu vida Debes tener propiedad sobre tus decisiones Actitudes y acciones Esto es así de simple Regla seis Todo aquello que te falte puede conseguirse Si te falta dinero podrás conseguirlo Si te falta el verdadero amor también Si te hace falta un negocio propio Un capital para empezar Una idea O tan siquiera una persona que te apoye Y que te aliente y te diga Si puedes Podrás tener todo eso y mucho más No dejes que una visión fatalista de la vida te nuble de la realidad Y la realidad es que prácticamente cualquier cosa que desees Puede ser tuya Así de simple Y la número siete El propósito se encuentra en tus facultades creativas ¿Quieres saber cuál es el propósito de tu vida? Es muy simple Mira tus manos Ahí está tu propósito Tu propósito independientemente de la categoría en que se encuentre Es crear Tu propósito es tu habilidad para usar tu energía creativa Y ponerla en movimiento para impactar positivamente al mundo Ya sea que te dediques a programar A crear deliciosas comidas O tan siquiera a crear obras de arte Tu propósito es crear Si tienes en cuenta estas simples reglas Y las aplicas en tu vida sin falla Lo más posible es que termines lleno de felicidad Sabiduría y plenitud Pues no existe nada mejor que ser líder de uno mismo